¡Suscríbete al canal! 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 y aparte es un pinche wey de Catepec que dice en moneda en moneda o sea ven esa ven esa en moneda en moneda te puedo preguntar por qué caíste aquí porque vine a ver un amigo o sea vienes de visita nada más vives vente ven vamos a platicar déjala pasar déjala pasar a Camila aprovechando que nos vamos a presentar en Argentina nos vienes muy bien fíjate sí que nos dé que nos dé como instrucciones de que hay que vivir pásale Camila pásale aguas con el taburete porque algún culero lo pate sí hay un hijo de la chingada hola antes que todo bienvenida ¿cuál es tu nombre? ¿de nuevo? sí Camila como tu hija pendejo ah sí cierto Camila ¿te acuerdas que ya habíamos tenido a ver si tiene ojos verdes no te pongas nervioso no pues es que si no eres buena mira es chida te agarro como ni indígena viste ahorita no mijo y lo peor es que sí traigo la sudadera para que me hagan eso y la cara hijo de la cara la sudadera la venden con la cara porque si combina esto es México real dice conocí México de adeveras bueno mucho gusto tengo una hija que se llama como tú y qué cosa nos recomiendas conocer de Argentina ahora que vayamos para allá ¿a dónde van? a Buenos Aires a Buenos Aires a Buenos Aires pero pégate el micro chido ¿no? porque si no si no se escucha ¿a dónde? vamos a Buenos Aires ¿qué será? ah por favor güerita disculpa no pasa que yo no soy de Buenos Aires pero ¿de dónde eres? ¿de Rosario? no al norte Córdoba no muy al norte o sea ¿cómo tan al norte como que en México? no no tanto pero casi Bolivia es que inglés no al norte no quieres saber unos lugares al norte pero ¿cómo se llama? no podemos saber Jujuy ¿cómo? ah te sorprendí ah Jujuy si sabes que es un albur ¿se llama Jujuy? ¿en serio se llama Jujuy? y tengo un albur si quieren a ver tienes un albur que te pegue el micro por favor perdón sí por favor no bueno Jujuy está pegado a Bolivia y a Chile y de hecho Jujuy si es algo que dirías cuando te arriman a Chile ¿no? o sea Jujuy el Jujuy y encuentras la paz en Bolivia el Chile hola es cierto que la carne es muy barata o sea yo soy gordo y o sea sí voy a voy a hacer turismo gordo o sea sí voy a comer gastronómico gastronómico pero sí es cierto que hay un corte acá chingón grueso ¿eso cuesta como 100 pesos de aquí? sí ¿en serio sí? incluso menos o sea el equivalente a 5 dólares sí y comen son o sea comen muy 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 bien 20 dólares como mucho así como muy 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 bien ¿qué? como muy de gordo con prostis hace cuenta así dice ay bueno ya no nomás me dijo a mi indígena también te dijo gordo la guarilla estás muy llevada en Argentina hay gordos no me voy a sentir solo hay muchos sí hay comunidad hay comunidad así como los gays y todo eso también todo también tienen su marcha del orgullo gordo pero no vale esa hueva les dicen a los gays no pueden llevar nuestra bandera ya déjenle en el obelijo la piden por rápido yo creo que a los gays les caen bien los gordos porque los gordos comen de todo ¿no? o sea yo sí conozco mucho gordito con problemas tuvimos un solo gay en el público y lo insultas pero ese gay ese gay es bien a toda madre ¿sí o no? desde aquí mandamos un mensaje a toda la comunidad y yo digo vengan todo bien no le pasó nada no le damos papá loca no fue violentado no fue solo cotorreamos con él sí o sea que lo peor que puede pasar es que hagamos un chiste de ano o algo así pero aquí todos nos llevamos ¿sí o no banda? ¿hay un pedo? la señorita viene de rosa ajá que óvole que óvole yo podría hacer bromas si no te ofenderías ¿verdad? estamos aquí para llevarnos ¿no? ahí está y la broma es muy fácil ni la voy a decir o sea entonces no hay un solo pedo bueno Camila ¿cuántos años tienes? 28 28 28 sí espérate cálmate cálmate y a quién veniste a ver aquí a México oye ¿y conoces los filmes de Tarantino? te va a decir es su manera de ligar oye oye es que eres muy fíjate 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 para que veas ¿y te gusta Elisio Subiela? ¿eh? Elisio Subiela ¿no lo conoces? el director de el director de ay chingatuma ni él sabe ¿cuál es tu película favorita de Darín? de Darín El secreto de sus ojos no mentira no sé un montón ¿ya viste cómo empezó la conversación? ah sí oye ¿te gustan las tlayudas? ¿te gustan las tlayudas? y bueno ¿y qué si te gustan las tlayudas? ay yo consigo unas bien baratas que me trae mi prima prefiero los molletes los molletes ok ¿pero si sabes qué es la tlayuda? no es un albureno no es un albureno no es como el fojo me da miedo preguntar no 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 tlayuda tlayuda es una comida típica oaxaqueña sí es la que es de maíz azul ajá como tostadita sí no 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 ese es el tlacoyo es grandotota sí grandotota sí es una tortilla gigante sí y le ponen le ponen así pero es dura haz de cuenta así como haz de cuenta cachetes del tío Robert como de este abuelo ah sí babo ¿conoces a babo? ¿cuál es el babo argentino? o sea ¿cuál es el babo argentino? ¿cuál es el más el que luego luego lo de su interés ya es que ¿qué crees? que voy para allá ¿quién es el más vergón que me puedo conocer allá? ¿conoces a babo mexicano? el de cártel de santa es un intelectual muy importante es un intelectual del norte del país no amo ha escrito cosas es un rapero que en su OnlyFans y publicó o sea publicó su OnlyFans y tiene de verdad haz de cuenta o sea ¿así? o tantito menos pon tú pero más grueso y con puntos venoso así delicioso está bien anda bien anda bien sí anda bien anda bien ¿cuál es el equivalente allá en Argentina? ¿quién es el que dicen este? Luciano Castro ¿Luciano Castro? sí o sea qué raro que siendo Castro así no, no te sorprendería sí pero ¿qué es? es actor ¿qué es? es actor y se hizo muy viral ¿ah sí? sí o sea pero no es actor porno solamente no, no es actor se coló una foto de él y fue así de ala chingada aquí tenemos ese güey luego lo sintiendo es ofendido pues aquí tenemos al Zague y no será campeón del mundo pero tiene la verga más grande que Messi debe ser el mismo que dijo de la moneda tenemos mejor moneda el mismo ¿verdad? sí oye tú güey y Zague ni es mexicano es brasileño güey o sea bueno nació aquí ¿sí? ¿y por qué? ¿y por qué? como si hubiera nacido allá sí pero ese tamaño de pito se lo dio la tierra de México güey el subsuelo así se germinó en el subsuelo mexicano sí claro güey en vez comer tlayudas México mágico comer tlayudas hay que hacer la verga ¿a poco no se veían así? y yo las vendo ¿eh? yo las vendo y yo vendo tlayudas por cierto no, sí qué lindo no fíjate Camila te voy a contar una cosa te voy a contar una cosa el viernes nos invitaron al concierto de los babasónicos ajá ajá ay ve ya estoy logrando ese interés sí 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 también pelan poquito no, sí pues ahí platiquen o sea yo aquí no, espérate cumplimos en el concierto de los babasónicos tú sabes una banda mítica argentina sí y al final compré el poemario de Adrián Darguelos me lo firmó me firmó mi set list pero cuando el Rory se acercó y le dijo ¿se puede una foto? Adrián Darguelos pues creo yo que con todo el derecho que le da ser una institución le dijo no chavo eso no va a suceder y le mandó a la verga te mandó a la verga no, yo no soy el Rory yo soy el cojo perdón no, si eres fan lo sigo desde siempre yo hice o sea tiene cara de alguien que no le darían una foto o como así y un poco así un poco así perdón ¿qué pasó güerita? ¿qué pasó con mi la te llamas Rory se ve como autista o sea sí se ve como que pudiste haber hecho la neta parece un poco argentino pásale pásale parece un poco argentino ¿dónde está el Rory? mira ven, ven, ven para que te vea ven, ven acá de este lado quiero que te vea Camila ve si tiene si tiene el tipo es blanquito es un white sican es un ¿a qué va a ser white sican? supieras cuánto le pago al cabrón qué pinche white sican va a ser bueno pero le negaron la foto le negaron la foto y estaba muy indignado y empezó empezó con lo mismo ¿cuántas copas tiene? pues ustedes ¿cuánta inflación tiene? o sea emputadísimo y digo yo a ver cuando te acercas a alguien y le dices ¿se puede una foto? lo que estás proponiendo es que te digan sí o no entonces si el señor le dice no pues es muchas gracias hasta luego o sea ¿por qué muchas gracias sí no o sea ¿por qué se emputa el Rory y que no le den la foto? pero Iba no tienes una pinche idea encabronado porque aparte fuimos a Puebla al concierto encabronado pinche wey mamón y es que así son los argentinos bueno ya está con con todo argentino y yo Rory tranquilo wey ¿algún problema con los argentinos? ahí saca tú una foto con él ¿no? o sea no 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 flaco tira pa' allá tira pa' allá loco que mirá bobo a ver que mirá bobo que mirá Rory ven para que te digan que mirá bobo ven Rory ven oye y tú a ver que te diga dile quédatele viendo nosotros aquí quédatele viendo incomódala como le haces con todas las mujeres si dile dile anda pa' allá bobo que mirá bobo que mirá bobo anda pa' allá oye y tú estuviste en la celebración del del mundial allá en Argentina no aquí acá ¿estabas acá? pobrecita ¿cuánto tienes que ver a tu amigo? ¿cómo o sea? ¿dijiste que vinieras a ver un amigo? no yo vivo acá pero a este show vine a ver a un amigo que se va a presentar ah ¿se puede saber quién es tu amigo? sí Tefo Coppola Tefo un aplauso para Tefo de la logia ¿es de Colombia Tefo? no de la logia ah de la logia yo diría de Colombia déjenme decir una cosa Tefo es y casi les aseguro va a ser toda una experiencia es que yo conozca puto no también es puto Tefo ya ve la Argentina bien llevada venga un amigo que es puto no a ver es es sordo es sordo mudo no no es sordo mudo si no no estaría acá dando el show no digas mamada pues eso lo dijeron no diga mamada es sordo nada más no diga boludeces nene hace stand up y es sordo mudo dice sí pues es que así me lo vendieron yo dije no mames tengo que ver eso me hicieron me hicieron pendejo así me dijeron no es que es sordo mudo yo dije ah tráetelo a ver que chingados hace hasta un amigo dijo pues ha de ser mimo si es comediante ah bueno entonces vienes a ver a Tefo sí aquí pero tú vives aquí vivo aquí y a qué te dedicas aquí se puede saber sí trabajo en la embajada Argentina a la verga no pues estamos con la persona correcta por si nos devuelven a putazos porque les hicimos un chiste de su pinche Messi allá en sabes que nos da un poquito de miedo que vamos a estar allá el 8 de marzo sí puedes decir en la embajada que unos amigos van a estar allá que también somos sordomudos y que vamos a hacer stand up y tengan cuidado nada más si son las feministas son sí atención vi su cara así recordando marzo de 2022 mi Vietnam no a mí me quisieron funar qué crees sí sí ahorita te cuento denos un ratito no me quisieron funar pero una mamada cómo no entiendo o sea una mamada porque no fue ni eso o sea no fue ni eso al final ni eso ni eso llegó sí no no googlees tío Robert no te cancelaron quédate con la primera impresión que ves sí la primera impresión no le hagas caso al Google así hablando de Darín así de no no estuvo hablando de Darín babasónico bien 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 sí tú en la embajada yo comediante exitoso con novia ay lo siento te lo dije en el putazo mi amorcita un besito un besito a la embajada de allá también tiene embajada su señora entonces y yo tengo una hija que se llama como tú entonces tampoco no estamos interesados muchas gracias yo sé que en determinado momento dijiste ay a lo mejor algo sacó a lo mejor se me arma con alguno de los dos pero no 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 tuve suerte no 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 o sea muy campeones del mundo y todo pero ya estamos ocupados muchas gracias está bien pero tenías con un amigo ¿no? sí David David qué memoria oye pero cómo conoce un sordo mudo a una chica de la embajada argentina que no es mudo que nada más es sordo bueno es sordo sí medio sordo ajá vivíamos juntos éramos roomies ah ok qué chistoso güey güey está de hacer de huevo ser roomie de un sordo ¿no? hace de las peores las peores era cuando hacía ruido a la mañana y él no escuchaba pues no escuchaba nada así Camila viendo la tele así él no escucha y así Camila la nariz si me sirve ¿qué es lo que también le digo a mi hija cuando duermo? ay Camila no chingues no si pasaba el gas tú tenías que ir por el gas la basura la basura puede pasar la basura sí el del pan el del fierro viejo camote ¿llegaste a comer? sí qué bueno qué bueno eso habla bien de México no no sí no ya en serio el que pasa del carrito que hace no 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 es como más un silbido como si sabes cuál el que suena como guerra nuclear sí el que sí como el que va a explotar algo sí da un chingo de miedo la primera vez que lo oyes ¿no? sí muchos extranjeros me han dicho güey vete a la verga con tu pinche país ¿qué es eso güey? no peor es el de ¿cómo se llama? el del camioncito que pasa se compra se compran colchones ¿sabes que quien lo dice es Argentina? que no mames que no mames como deja al pinche país sí sí no hombre qué buena todos esos colchones viejos todos se van para Argentina para Argentina gracias sí para que duerman futbolistas ahí los los criamos allá no no vamos para Argentina muchas gracias un aplauso para Camila muchas gracias gracias ahí está que sube el gay que sube el gay a ver pero ven 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 él sabe que es de compas no para que no digan ah estos pinches excluyentes nada más subieron a la chica argentina y al señor señor don gay señor don gay no muy propio mucho gusto si quieres mucho gusto mucho gusto si quieres si quieres ponte el micrófono bien o sea como te gusta que ponga el micrófono ya guarita ya controlese guarita no a ver bien ahí por ahí ok sí señor don gay está bien o está impropio o sea no todo bien señor don gay señor don gay buenas cómo está señor don gay si te puedo saludar así cuando vayas pasando o sea somos somos vecinos en el edificio señor don gay buenos días cómo está o sea se puede siento que serían como cómo cómo prefieres más si escucho la basura así don gay pasó la basura y dice no no pasó qué pues pasaron los camotes hay horario hay horario hay horario pero entonces cómo cómo te llamas para no decirte don gay Sergio Sergio sí 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 Checo Chequito Chequito está bonito Chequito está bonito y cuántos años 33 siendo gay no tengo la cuenta pero como unos 32 oye si estabas morro no así de como por ahí de los nueve meses dijo no lo mío no es la chichi más o menos me lo imaginé con la mamila así echándose echándose no no por eso no ya fue más grande la verdad por eso no vienen we porque hacemos esas mamadas es que él él puso la premisa ¿cuántos años tienes? 33 llegué y 32 no ¿a qué te dedicas Sergio? soy químico ¿eres químico? sí órale ¿y quieres tener buena química con él? se me hace que no tenemos tanta química ¿por? porque te vi no bueno bueno a ver que suba Camilo otra vez y se verguen ya la neta oye es muy difícil ser gay o se hace cuenta eres estandufero tienes una hija ¿qué le pasa a este cabrón? solo fue una pregunta y me estoy tomando un café si te ponen cómodo te bajamos sí no no pasa nada solo me tomé mi café o sea ¿qué hice gay? ¿qué hice gay? no 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 era la pregunta veo que tienes tatuada aquí una fórmula química ¿qué fórmula es? no te vas a saber la molécula esto me gano yo ¿para qué? y yo corrigiendo no, no digan puto digan cobarde bueno hace cuenta que quisieras hacerle plática así como yo a Camila pero tú a él sí, claro están en un café y te acercas ¿qué onda con los enlaces covalentes? ¿no? es están muy chidos sí qué cagado el peso atómico del helio ¿no? ¿te has puesto a pensar? sí, cuál es oye, disculpa es sí me lo sé pero no te lo quiero decir sería muy fácil decirlo aquí no, pero ya dime qué chingado se ha tatuado ah, esta es una tirosina carnal sí, no sé qué es eso tenía razón fíjate fíjate váyanme preparando chucho eso que traes vámelo preparando para los dos o tres minutos que tenemos una sorpresa un dildo de este vuelo no, no muchas gracias no, yo sé que a mí me caga o sea que definas a una persona solamente por una característica suya ¿no? o sea, por ejemplo en la Argentina como gordo como gordo como gay sí o sea, una persona es muchísimo más que su sexualidad que su nacionalidad que su complexión física que el pantone que tiene en la cara o sea o sea, las personas son mucho más que eso por eso me cago por eso ¿por qué dividimos? es que los gays como si un solo adjetivo una sola característica te definiera ¿a poco no está mal eso? sí, sí está mal no, pues sí no, no está chido sí está mal siguiente sí es que somos personas diversas sí creo que sí sí lo entiende bien el concepto ¿qué? ¿por qué me preguntaste si yo también? no, iba a llorar pero todo bien pero como sentí que se burlaron ya no me lloró no, pero o sea, estás diciendo que a lo mejor tienes más características de químico que o sea, lo primero que presentas no es él es mi amigo el gay ¿no? dices él es mi amigo químico mucho gusto no, nunca pasa no, ¿verdad? él es mi amigo siempre es la otra bueno, ese güey sí te presentó así sí, yo sé ese güey luego lo dijo ese es mi amigo y ha habido algún otro químico que te diga no mames tienes la triglicerina qué cagado sí, se ha pasado ¿en serio? sí, sí, sí ¿que un químico te lo reconoce el tatuaje o química? sí, luego sí pasa raro, pero pasa y que sea el símbolo del popper lo traigo tatuado pero está el símbolo del popper el símbolo del popper soy tan gay que me tatué la fórmula del popper no ¿por qué significa tanto esa esa fórmula química para ti? ¿puedes decirlo o no? pues es un tatuaje güey, o sea no no todo tiene significado así tú traes tatuado una frase chida en inglés pero soy comediante o sea él es químico pendejón pues sí pero para que uno diga no, sí póngame esa pinche fórmula aquí en el cuello era como sí la uso bastante pues está chida y ya órale no pues sí ¿cuántos años tienes Sergio? 33 otra vez ya lo dije ah ya había dicho ¿cuántos? sí 32 tiene la edad de Cristo tiene la edad de Cristo sí, sí, sí y a los dos se los clavan no es cierto y a los dos a los dos se los latiguean así los viernes Dios mediante Dios mediante a los dos se los latiguean los viernes si los dos tienen amigas tenemos eso que les encargó ¿qué? Chucho Rory no sé ahí está la tiene Chucho pásate Chucho vamos a ver mira mira lo que conseguimos Sergio eh ve a la verga no es una víbora es un pitón es un pitón no de veras sí me laten sí está bonita ¿no? sí, 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 está chido a ver ay, espérate no hace nada no hace nada agárralo a gusto a la verga sí está viva güey es que el Chucho está bien loco y colecciona víboras entonces ya trae una blanca ahí mira no, pero eso es eso es privilegio ah, los pitones blancos no están tan chidos eso es tan chido bien ah, pendejo yo soy blanco yo soy blanco cojona no, más bien rosita ¿no? como o sea, yo te veo más así como señora soleado sí los pitos rositas ¿qué tal? pues está bien está bien ahorita checamos no, no oye, qué bonita está esta cabrón a ver dénmela y por qué o sea, cuál era la justificación de sacar víboras a un gay pensabas que iba a gritar ¡ajaja! ¡ay! qué bonita cojona sí mira mira qué bonita víbora tengo ya sé lo que siente ser el babo güey así tú crees que al babo se le enreda a veces así ¡ah, vale verga! se me enredó la verga que saque lengüita de la vez güey la tengo aquí como enredada no sé dónde está la cabeza no sé si está atacando ay, se me quiere meter a la bermuda como que yo encontré un amigo dijo huevo vamos a comer lombrices oye ¿y tú si eres de Ciudad de México a diferencia de tu amigo de acá? no ¿de dónde eres? soy de Chihuahua ¡ah, la madre! ¿de Chihuahua capital? de Chihuahua capital así es ¿y por qué dijiste Chihuahua y no Chihuahua? eh, tengo 10 años acá carnal entonces ya el acento se me fue ok y qué mal pedo es más chido ser gay en Ciudad de México que Chihuahua, ¿no? no, huella, ya matan sí, por eso es más chido aquí ah, sí, cierto te quieres morir ese sí, güey ya viene el sad, mamón no, o sea por eso es más chido aquí yo siento que aquí la comunidad gay en Ciudad de México se la pasan a toda madre si no le pasamos chido la verdad la verdad que sí, ¿no? o sea yo creo que hay mucha o sea la verdad creo que podemos cotorrer heteros con gays y todo o sea, yo yo la verdad siempre veo que esos güeyes se la pasan de huevos a veces hasta media a ti te envidia cogen un chingo la verdad cogen un chingo siento que es un tabú, eh todo el mundo está diciendo como Simón cogemos un chingo pero estamos ahí en Grindr y en Tinder y no no sale no caen, güey tal vez soy yo tal vez soy yo mejor no ah, deja tus redes güey y tú decides y dices va cámelo si te acepto me encuentran como Sergio Andrade Ochoa en redes sociales muchas gracias Sergio Andrade en serio nada más no mames si, por eso no quería decirlo carnal si neto te llama Sergio Andrade güey si carnal pinche víbora se va corriendo la verdad que pendejada que divertido güey si güey o sea no solamente tienes el nombre de un hijo de puta sino que puede ser mi familia un poco así yo soy Roberto Andrade mucho gusto Sergio Andrade un gustazo si quieres ser estrella toma agarra mi víbora blanca hazme estrella ves que que bonita güey está chula está chula está mucho con tu chamarrada pensar que es su hermana güey hijos de puta que le hicieron a mi tía bueno pues esta fue la sección acariciando una serpiente con gays acariciando pitones con gays acariciando pitones bienvenidos a su sección acariciando pitones con gays muchísimas gracias mi querido que te hagan muy bien Sergio Andrade ya saben si quieren venir a la a la sección acariciando pitones con gays y un aplauso por favor para Sergio Andrade a mi no me dan abrazo ni beso ah si si ahorita espérame es que me da miedo que le pase algo a mi víbora pero jajajajaja ahí está bueno oye la puedo tener todo el programa chucho no pasa nada si pasa seguro bueno aquí voy a tener la viborita a ver si póntela en el cuello nah así le pasó yo no me la puedo ponerle el cuello se pierde si no mames que es esto a la verga no le veo fin me está caminando me está caminando la dejo si güey pues no mames no mames si se está moviendo güey hija de la chingada güey no se espanta güey bueno a ver ya que se te acaricia que pase el diccionario si quieres que quieres ser diccionario o unas pinches llamadas de broma que fue un éxito el 28 de diciembre le pregunté al cojo no ustedes no pero pues la gente quiere llamadas no entonces si la gente lo pide órale va vamos a hacer una al menos una una pinche llamada una te la acepto dos bueno dos dos bueno a ver quien le gustaría que hiciéramos una pinche llamada su puta madre me está caminando la espalda el cojo así bueno a la verga güey tranquila todo va a estar bien trátame bonito entonces a quien le hacemos a ver ahí dejé a mi víbora alguien tiene a ver yo lo voy a escoger al azar chingase un mal a mi no me van a decir que hace volteame a ver cabrón a ver vente por aquí vente déjame pasar con permiso estamos preguntando que si había gays que no este como te llamas carna marco vamos a hacerle una broma a alguien güey vente 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 pásate pásate para allá para allá por allá güey no haces güey mira este güey si no hace una buena broma por lo menos nos regala droga o algo qué pasó cómo estás bienvenido tienen su micrófono por favor ahí está listo no te sentaste en la víbora ay con razón ay mamá acá está la víbora cómo te llamas carnaval marco marco mira mira te da miedo no con cuidado no pues se ve que ese güey es el que vende ahí en su colonia ese güey se ve peligroso lo que quieras acá ahí en esa en esa maletita lo que yo busco está señalé otra cosa si trae si trae con qué es el güey bueno a quién quieres que molestemos de tu familia amigos no quería me pasó bueno pero ya tienes que si tuvieras que hacerle una broma a alguien a quién sería a su dealer yo soy el dealer a su patrón al jefe de zona no mi mamá igual a tu mamá sí se la quería cómo se llama tu mamá lulu lulu la grasa ¿cuántos años tiene tu mamá? 63 a la verga y si estará bien que le hagamos una broma o no sí a eso me pasaron qué cosa qué cosa crees que le puede creer que te agarraste a vergasos no ando en moto entonces si le hablo y le digo que me caí o me pasó algo ya sé ya sé le hablo y le digo disculpe señora su hijo es marco sí está muerto sí está muy cabrona no 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 le vas a decir que estás muerto ¿en qué trabajas? soy policía a la verga sí está muerto dice no mames eres policía güey bueno soy administrativo pero trabajo en la policía de la ciudad de México güey este güey yo sí lo veo con uniformes y digo no mames saludos oficiales firmes si ves un güey de este vuelo sí díselo siempre se los dices dile entonces si estás bien mamado o sea ¿puedo? no no nomás está grandote pero no no estás mamado no no está tócalo pero de aquí sí es como trae brazos de taquero güey o sea chaquetero bueno vamos a hablar de tu mamá sí fíjate mi creatividad vamos a decirle que te casaste con una argentina y que tu padrino es un gay que los casa un zorbo le vas a hablar a tu mamá y vas a decir mamá me quedé sordo y cuando ella ¿qué dices? y tú bueno 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 y ya después decimos no señora no estás sordo no mira vamos a hacer esto va a hablar cojo es que ella tiene celular o tiene teléfono de casa no celular ¿por qué? ¿qué quieres? que hablaras tú diciendo que se había puesto pedo ¿yo tomas? sí si te conoce tu mamá como sí muy pedo pues velo güey no llores güey no llores o sea siento que ya lo ha querido anexar su mamá así de que no ya nunca te ha querido anexar ni nada no bueno vamos a hablar señora se lo parchó el cojo a su hijo cuídese bye buenas tardes yo soy el cojo no vamos a hablar del banco que tienes una deuda fuerte por un terreno ah pero es que es el celular no y a esta hora marca el banco seguro güey o sea 10 y media de la noche y luego un policía administrativo va a comprar un terreno oye el gorrito porque ¿estás pelón? no bueno sí poco pero ese es el estilo perdón cojo tranquilo güey lo ves con una cara de ¿qué? con una cara de igual que a todos o sea soy de Nesa es de Nesa pero no güey o sea ya hubo un gay y tampoco me gustó ¿por qué me gustaría un hombre tan fornido y guapo? ay la fibra órale a este paella de culera yo ahora sí sentí como que ya agarró mucha confianza la pinche viborita ok bueno entonces háblale a la mamá y dile que le dio un pasón que tomó for loco güey que le dio un pasón a este güey no lo del accidente si quieren broma accidente accidente es la clásica no le vamos a decir que estás pedo bueno sabe a qué hora me salí tampoco sí pedo pero no pendejo son las 10 nuestros pedos sabe a qué hora me salí dice sabe a qué hora me salí tú ya bájalo ya bájalo ¿tienes papá? sí ¿sí? ¿vives con los dos? sí ¿por qué no te has salido de tu casa? me salí pero bueno estaba juntado y tuve que regresar en mi casa ¿y si le hablamos a ella? ¿de tu teléfono o sea o del teléfono del tío? lo último que supe es que ya no tenía el mismo teléfono no sé qué teléfono tenga en serio bueno pero ¿qué pasó Marco? ¿qué pasó? cuéntanos si estás triste no se acabó el amor no ¿quieres que el cojo se siente en tus piernas? pregúntale mejor a él si él quiere él seguro no lo que importa es cómo estás tú no súper bien estoy súper bien ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿quién? llevaban llevaban como cinco años qué mal pedo ¿tienen hijos? no ok bueno ¿eso fue? ¿como tú? ¿como tú? ¿como tú? ¿no tienen hijos como tú? ya me lo dicen sin decírmelo si se renovaron hijos de perra si lo lograron bueno entonces qué broma tío Robert rápido ¿qué le decimos a la señora? voy a hablar voy a decir disculpe hablo con la señora fulanita de tal que contrató un mariachi un borracho ah espérate y le voy a decir mire es que su su hijo me especifican aquí dejó estos datos porque usted es el contacto de emergencia y como mañana le vamos a hacer el estudio queremos corroborar datos ¿estudio de qué? no decirá no de conteo de espermas no 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 ¿por qué? ¿no tienes espermas? no 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 ¿por qué crees que me dejaron? no tengo mucha comunicación con ellos y eso obviamente se los hubiera dicho ¿tienes dices? 36 36 36 ¿y tienes mucha comunicación con tus papás y vives con él? sí no serás gay ¿qué? que volvió con ella que volvió con ella le podemos decir eso que volviste con ella que soy un amigo y le decís mire señora yo sé que no es de mi convencia pero Marco está busque y busque a a Teresita a Teresita así se llama así se llama no es de cariño así se llama así se llama ¿se llama Teresita? así estaba ¿así le pusieron los papás? ¿Teresita? sí es que han de verdad dicho el nombre de cuatro letras o de ocho es lo mismo lléveselo gratis Teresita Teresita dale eso estaría chido y iba a decir usted sabe por todo lo que pasaron ¿quién hizo emputar a quién? ella ella te hizo emputar a ti sí por algo culero sí no vamos a decir que no ok bueno está bien le marco yo o le marcamos del tuyo tú eres bueno haciendo voces yo no soy tan bueno para para hacer bromas del panda show no para que de ahí o sea veas el número ve el número ah pero no le marcamos del tuyo no no señora usted fuiste a ver y qué le vas a hablar para eso para decirle el chisme nada más 1333 señora buenas noches sabe dónde está su hijo sí que le diga que se volvió a juntar marcaste lo que ya tenía yo güey ¿cómo se llama tu mamá? Lourdes lo conozco de la corporación le digo de la policía de la policía que bueno buenas noches buenas noches disculpe hablo con la señora Lourdes ¿verdad? sí ay señora mucho gusto mire mi nombre es Roberto Andrade soy muy amigo de Marco Montero sí ah señora le hablo le hablo por lo siguiente usted va a decir que pues a lo mejor uno es metiche y que no no es no es de mi incumbencia pero es que mire nosotros aquí en el trabajo pues estamos un poco preocupados por Marquito porque ha estado buscando otra vez a Teresita no me diga sí señora y la verdad o sea pues pues todos sabemos porque incluso aquí fuimos fuimos testigos del trato que que le ha dado a Teresita a Marco y no nos parece pero la verdad a veces creemos que que pues a lo mejor usted como su madre pues le va a hacer más caso le pondré más atención a usted porque nosotros por más que hablamos con él pues nomás no deja de buscarle señora ah usted es el compañero de la secretaría sí 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 nosotros trabajamos juntos este tanto yo como no sé si conozca a Isabela a a Ramiro a David no sé si conozca a David conozco además a David a David sí la verdad nos preocupa mucho señora mire la verdad no todos estaban de acuerdo en que yo le marcaré a usted sobre todo David decía no son asuntos de él pero de verdad señora es una persona que nosotros estimamos mucho Marquito siempre ha sido muy 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 buena persona siempre hacemos bromas de que pues ya sabe usted que es un tipo es un tipo grande y la verdad es un tipo bien parecido señora no tendría por qué estar metiéndose en esos problemas no por no o sea yo estoy seguro que habrá muchísimas tanto mujeres como hombres o lo que él escogiera que bien podrían hacerle caso señora y no no sea pues no sé sentí la la necesidad de llamarle espero no estarlo ofendiendo con mi llamada no 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 le agradezco muchísimo porque que cree que nosotros este pues apenas yo estaba platicando con mis hermanas que que le daba gracias a Dios porque yo lo veía tranquilo pero este pues ahorita que usted me está diciendo eso pues entonces me preocupa porque pues la relación de ella fue muy tormentosa muy desgastante este yo como le dije a Tere porque una vez vino a hablar conmigo y yo le dije a ella le digo yo le intentaron muchas veces y bueno que esto no funciona pues sí le digo ya mejor este pues no te quiten el tiempo ni uno ni otro porque ni tú haces tu vida y ni él hace la suya si es que a fuerza ni los zapatos señora si o no si entonces yo le dije que que este digo mira si claro yo le dije no lo busques y si él te busca pues no le hagas caso entonces dijo este si señora dice pues es que yo supe que ella tiene otra relación pero la verdad que nosotros no no habíamos sabido ni nada algo así nos imaginamos fíjese algo así nos imaginamos si pues es que yo no sé por qué o sea por qué no puedo olvidarla usted va a disculpar la mala palabra señora pero eso tiene un nombre y se le llama inculamiento y la verdad pero yo supe que ella ya no sabía este hay comprometido con otra persona pues más aún a mi favor y le voy a decir por qué señora es muy penoso para mí pero Teresita le está pidiendo dinero y él piensa dárselo y no es no es una no es pues una cantidad baja señora la verdad es que este pues no es que no no se nos hace pues no se nos hace algo mire mire le voy a decir ni siquiera se me hace lógico señora la verdad mire a lo mejor va a decir que yo ya soy muy metiche pero usted cree en la brujería señora si bueno yo nunca he hecho cosas así de que algo pero pues me imagino que si existe que creo que una de mis amigas como yo le platicaba de Toño me dijo oye amiga yo conozco una persona que nos puede ayudar a retirársela pero yo le digo no yo le quito mucho a Dios y le salvo a manos de Dios ojalá mire mire señor Dios es grandísimo y nos tiene a todos pues pues bien cuidándonos abrazados en su pecho pero a veces Dios no es suficiente señora o sea la verdad Dios no puede arreglarlo todo y yo la verdad si creo sobre todo yo creo en la magia blanca creo mucho en ciertas cosas y mire yo no soy nadie señora la verdad es que usted es muy amable incluso en recibirme la llamada pero yo si les diría que pensaran en esa opción porque de verdad yo veo muy necio a Marco muy necio no me invitó Marco señora es que sabe que me sorprende porque yo si le invité a la boda de mi hermana no 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 señora no no ahora si que Marquito a lo mejor justo porque yo insisto tanto y que deje hablar con Tresita pues digo no pues ni lo invito ¿David fue? no 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 nadie fue porque mi hija tenía planeado una fiesta con 300 personas pero con eso de la pandemia ella dijo ya me voy a casar aunque está con la mitad de invitados entonces como que si estuvieron muy restringidas las invitaciones y afortunadamente su hija todo bien con su marido ¿verdad? ay gracias a Dios y él se lleva excelente con su con su puñado y apenas creo que pues hace poquito se fueron a Tijuana y se fue con con mi hija con su esposo y con otra pareja de primos que son parejas permíteme señora es que está permítame permítame por favor es que es que no le dije estamos aquí en un restaurante y está pasando Marco permítame permítame nada Marquito aquí nada más hablando con mi mamá ya se fue señora sí síganme diciendo este a mí me dijo que él iba a una a un show de comedia ¿no? sí 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 aquí estamos nada más que ahorita está el intermedio no 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 señor como crea que puras buenas personas oiga señora mire la verdad es que usted bien linda mire yo yo la verdad es que siempre me he llevado bien con la gente grande y todo este si quiere mire yo mire yo vivo aquí por la Romero Rubio un día hay que echarnos un café y platicamos ay señor pues yo creo que yo sí porque sí me está preocupando hoy se fue a la notaría muy arreglado detrás ay señora se fue muy arreglado a lo mejor la fue pero ¿no traía su gorrito blanco? señor no llevó el casco porque andaba en la moto andaba en la moto bueno este permítame señor es que otra vez viene Marco permítame permítame no 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 Marco ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué pasó? ¿por qué hablas con con Roberto? pues no sé si te equivoco en el número que te dijiste señor hermoso habla tío Robert bueno ay hola efectivamente estamos en un show de comedia señora y su hijo su hijo es bien llevado nos dijo que le hiciéramos una broma ¿cómo ve? ay Dios mío yo que ya me la estoy creyendo ya está ya está por un café nos íbamos señora no señora ¿cómo ve? no Marquito todo bien anda anda aquí uy bien arreglado que salió de la casa no si se ve no 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 salió arregladísimo no 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 si cuida que salga bien arreglado su hijo señora linda le mandamos un abrazo estamos aquí alrededor de 300 personas pasando un buen momento a sus anchas este no muchísimas gracias es una broma muy sencillita fíjese que yo bajé el nivel de la broma su hijo le iba a llamar diciéndole que se había accidentado en la moto oiga hágame usted favor le dijimos no no le vayas a dar una preocupación a tu mamita tan linda Lourdes este y señora le mandamos le mandamos un abrazo y aquí dígale algo a su hijo manchado que lo amo que lo amo que lo amo que bonito cuídese mucho señor la queremos mucho que te vaya bien gracias ahí está carnalito se escuchaba mejor este micro que onda tío Robert que onda ya es bien tardísimo pues si si es tarde no todavía no es tan tarde todavía tenemos oportunidad de a ver hay persona con discapacidad o hacemos otra broma pues ahorita va a salir a hacer show si el sordo no a ver nadie persona con discapacidad para el salón de la fama no no alguien quiere que le hagamos una broma a su mamá alguien que te daba dinero ¿tienes discapacidad tú? ¿sí? ¿qué tienes? pues hasta ahorita me enteré que era discapacitada ¿ah sí? ahorita te enteraste ¿y qué? ¿hay un médico afuera diagnosticando? qué chingados ¿y por qué vienen disfrazados iguales? ¿eh? somos twinis son twinis ¿pero de qué estás discapacitada? este tengo una oreja feliz ¿tienes una oreja feliz? de esas que del que está todo cerrado así que Diosito le dio hueva a cavarla ¿no? así nomás que sí que dejó así pues ahí está la chingada oreja ya está ya 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 pero del otro lado si escuchas este sí o sea de la mala ¿no? de la que está cerrada ¿sí está muy cerrada? sí está muy cerrada ¿y no se puede hacer un piercing algo así? taladrito no no bueno pues ahorita que pase un comediante que es de verdad sordo te vas a sentir mal por burlarte sí así de no mames eso qué ya quisiera yo tener una oreja que escuche a ver ¿quién más? ¿persona con discapacidad? no hay nadie bueno ¿quieres otra broma o Yanel? no como quieran si la gente se rifa sí otra otra ya otra ya también este programa no se trata de eso o sea ¿qué son ustedes novios? sí ¿cuánto llevan de novios? cuatro meses cuatro meses uy va a estar bueno ¿y ustedes? amigos ¿amigos nada más? sí ¿cuántas veces han salido de amigos? nos la conozco de la universidad sí bueno ya nos conocemos desde hace como cuatro años y estamos saliendo ah o sea pero sí están saliendo sí ¿están viendo qué onda? ajá sí ay no pues mucha suerte carnal échale ganas trayéndole a shows de primer mundo oye ¿tú crees que en Argentina hay estos shows? sí el 5 de marzo el 5 el 5 el 5 de marzo en Argentina sí vayan vayan ya el moreno de negro me dijo que vaya sí buenas tardes ustedes profesor de ciencias sociales a sus órdenes no ¿a qué te dedicas hermano? trabajo en una empresa ¿trabajas en una empresa? fíjate normal ¿y de qué o qué? ¿se puede saber? pues ahí manejamos la operación ¿la operación de qué? de ventas nos dedicamos a las ventas a las ventas no qué padre qué padre ¿alguien aquí quiere hacer una broma a su mamá? no pues no su mamá puede ser cualquier persona ¿no? ok ¿a su hijo? sí una broma a su hijo alguien que sea así bien pedote que digas no no mames si pueden hablar y decir que se encontraron este celular él es bien pedote pero yo quiero subir a una mujer es que las mujeres también son cotorras no o sea cuervas cuervas a ver pues tú di ¿tú quieres hacer una broma? no ¿tú? ¿tú quieres hacer una broma a alguien? ¿tienes la qué? la fama de ser muy pedote ¿tienes la fama de ser muy pedote? y ok ¿y crees que con eso sí podamos explotarlo chido? de que no señora nos encontramos aquí un teléfono de un güey y lo están pateando ya se lo cogieron dos güeyes y así ¿sí? yo la veo más cotorra a ella ¿cómo te llamas? Doraine 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 ¿le podemos hacer una broma a alguien? sí vente Doraine vente vente yo sé que yo luego luego sentí acá la comedia el ojo cómico pásale pásale vengase todos los que han subido tienen más de 18 años ¿verdad? porque si no hay nada más aguas con mi vibro ¿no? sí no te gustaron ¿no? entonces sí ahí sí no no aquí estoy bien pero es que pinche pitón no me deja sentarme el pitón no me deja sentarme como al babo bienvenida buenas noches Doraine hola buenas noches ¿cómo estás? bien bien ¿a qué persona crees que podamos hacerle una broma? yo creo que a mi hermana tu hermana ¿cuál sois tiene tu hermana? cuarenta y seis ¿y tú? si se puede saber cuarenta y uno ok bien ¿y qué le podemos decir como ¿a qué te digas tú? ama de casa eres ama de casa ¿él es tu esposo? ¿ese que está ahí? sí ¿qué pasó, carnal? ¿y ella? ella trabaja desde su casa trabaja desde su casa también ¿y tiene esposo? sí ok ¿qué te parece que nos encontramos este celular en un motel? y le hablamos del número de ella no, de él ¿de él? ¿y por qué le hablaremos a la cuñada no seas pendejo? es el chisme ¿cómo la tienes guardada a tu hermana? como su nombre Marlene ¿y no dice hermana? no es el pedo híjole bueno, pero ella no sabe ella no sabe cómo la tienes guardada sí ok ok va entonces vamos a marcarle trate ¿pero cuál es la broma? le vamos a decir que encontramos este teléfono en un motel ok y yo le voy a describir cómo llegaste y todo sí es ¿qué debo hacer? ajá wow oye si aguantas también el marido ¿no? si nos das permiso con esa broma sí que tienes que pedirle permiso al pinche hombre pinche patriarcal de mierda si ella decide hacer la broma ¿qué tienes que preguntar al señor? sí cambiaste del año pasado a hoy sí se nota y no fue en ningún curso güey sí sí se nota que sí te sí te tundieron duro no mames yo ya deconstruido pendejo bueno tú apúrate bueno ¿qué no puedes o qué? sí pues se supone que es tu nombre tu número venga que nos encontramos este celular en un motel oiga buenas noches disculpe la bueno señorita señora no sé Marlén ajá ah mire fíjese le hablamos de aquí el motel Encino aquí en Avenida Revolución y es que una clienta dejó este celular y bueno entre los contactos tiene Marlén hermana y pues decidimos llamarle a usted la señorita ya no pudimos alcanzarla es pues no sé como de unos 35 le calculamos de lentes venía vestida de negro dicen los muchachos que traía unos como ¿qué dices? tenis ¿qué? eran botas botas color miel botas color miel Nike Nike ¿no? y dejó aquí el celular nos llamó mucho la atención porque se fue muy rápido venía con una persona de pues de pues cómo decirlo de raza pues cómo decirlo no quiero sonar racista este pues como afroamericano que le llaman venía con un señor afroamericano ya también como de cierta edad pero pues no sabemos qué hacer con el celular la verdad aquí en el hotel Encino siempre hemos sido muy respetuosos y pues la interesa nos respalde queremos regresarle el celular si pues si quieres la localizo y ya le digo que pase por él este pero cómo la va a localizar si tenemos el celular ya le puedo marcar otro número ok entonces mire nosotros bueno la persona ahorita va a estar todavía una media hora más le encargo si por favor le marca si claro que si ok ay disculpe a qué número a qué número lo podemos marcar ah le doy mi número si 55 ajá 97 ok por favor este ya va a ser el cambio de turno le rogaría que me marcaran lo antes posible si puede hablar con la señorita cuál es el nombre de la señorita la verdad es que se registró el tipo que se llama Clifford este déjale paso el dato ¿sí? gracias o sea ¿me marca usted o me marca ella? yo creo que ahorita la marco muchísimas gracias me permites hablar un instante por favor hola hola soy el el gerente de aquí del motel Encino mire la razón por la que somos muy enfáticos en que venga es porque pues encontramos un material en la galería que no deberíamos haber visto pero por chismosos ya ve con prácticas medio raras en este celular y la verdad déje déje jefe márquenos por favor márquenos muchísimas gracias ¿a dónde te va a marcar? ¿a dónde va a marcar? le va a marcar a mi mamá ¿cómo sabes que le va a marcar a tu mamá y no a tu marido? porque no tiene su teléfono ¿de tu marido? ¡eh, tapadera ¡eh, tapadera! ¡eh, ey! ¡ich tapadera! ¡ich tapadera! o sea ¿le va a marcar a tu mamá y le va a decir qué hacer? sí oye sonó como que tu hermana ya le había pasado de que ¡ay, esa cabrona! ¿otra vez Clifford? otra vez si es algo que haría mi hermana tiene razón pues dígame ¿dónde paso por el celular? este o sea pero no entiendo pues dijo que si ella iba a poder contactar contigo y si le va a hablar a tu mamá ¿por qué piensa que estás con tu mamá si acabas de coger con un pinche negro de dos metros? pues porque le vas a ir a contar mamá que no sabes a quién me acabo de coger ahora a ver si me marca a mí ¿no me marcan? ¿por qué no? ¿no le caigo bien? que le marque el esposo que le marque el esposo güey sí ven güey ven güey ven ven güey nada ven ven ¡Clyfford! 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 ven güey ¡Clyfford! ven ¡Ay esa cabrona otra vez se le olvidó el celular! es la última vez que le hago tapadera esta semana ¡Ey! ¡Viene Clifford! nada más llámale y dile oye Marlene ¿no sabes dónde está tu hermana? ¡Ja ja 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 ja! yo no tengo su celular no pero si te lo vamos a ver aquí ¿por qué no lo ibas a tener? dile que te marcaron a ti también y que si no sabes en dónde estoy ¡Ja ja 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 ja! sí me marcaron oye ¿por qué no tendrás su número? o sea tú se lo pudiste haber pasado en algún momento ¿no? ¿no? ¿se llevan mal? ¿se llevan muy mal lo que es? ¡No! ¡Ja ja ja ja! quiere más al Clifford quiere más al Clifford dice no me llamo mejor con el Clifford dice quiere más al Clifford dice quiere más al Clifford a ver a ver hay que lo anote el marido ¿cómo te llamas para no decirte Clifford 2? ahí está el número de Marleno Gus Gus venga Gus no pero está bien son 10 sí sí Clifford sí ve bien Clifford no está pendejo Clifford sí puede sí puede llamar por teléfono de su celular no solo es gordo aquí está Clifford no es gordo aguas eh nada más Clifford no es gordo Clifford camina bien no sí híjole márcale a la mamá a ver voy a marcar entonces yo otra vez decirles o a tu mamá a tu mamá no a su mamá no a la hermana sí porque decir oiga es que le llamé a la hermana pero me dijo que iba a regresar la llamada y no me la ha regresado yo necesito entregar el celular antes de irme ok dame el número me está marcando el esposo aparte porque aquí está chichi el esposo sí deberían tener zona de chillar en moteles no o sea como que si descubría su pareja cogiendo chilla ahí en el 35 24 no no pues con razón tarda un chingo esta sección porque si hay que se nota que él sí le hace falta el diccionario no mejor si enséñenme palabras o sea así bueno bueno buenas tardes si digo mire nos da mucha vergüenza esta situación pero estamos marcándole porque dejaron olvidado este celular aquí en el motel Encino y usted está registrada como Marta mamá nosotros necesitamos regresar este celular porque en media hora es el cambio de turno y no podemos dejarlo así nada más necesitamos que alguien se haga responsable de este celular ya hablamos a un contacto que aparece como Marlena hermana pero pero dijo que nos iba a hablar de regreso y no nos ha hablado le repito esto es el motel Encino y nosotros cambiamos de guardia en media hora entonces como aparece usted como su mamá queríamos ver si usted sabía quien puede venir a recoger este celular le decía a la muchacha de hace rato que me contestó que es una señora de lentes viene vestida de negro con unas botitas Nike como de 35 o 36 años que venía con un señor de pues como de raza pues disculpe la palabra de raza negra de nombre Clifford entonces pues nosotros necesitamos regresar este celular entonces no sé si usted pudiera ayudarnos porque ya hablamos con la hermana pero no nos hizo caso no es que no tenía ahorita me contactó ella y ahorita le llamo a ellos a quien señora disculpe pues a la persona que dice que tuve en el teléfono mire la verdad es que nosotros no nos nosotros no ganamos para esto señora pero también aparece un contacto de este esposo y la verdad no dice que se llame Clifford entonces nosotros no sabemos que pues o sea sé que la situación es complicada es penosa pero nosotros no nos podemos quedar con esta celular yo ahorita me comunico con esta persona por favor señora si no yo voy a tener que hablar pues al contacto del esposo gracias adiós tu mamá si está encabronada o sea tu mamá de que me la lleva aplicando desde los 16 esta cabrona otra putería que le tengo que tapar dice pero entonces ¿a quién le va a marcar ahora? yo creo que a Clifford güey yo ahorita yo ahorita un gringo así a chinga bueno un negro así de bueno ¿estás marcando o no? márcale a mi mamá pero dile ¿dónde está su hija? le tienes que decir dónde está su hija güey porque me habló un pinche gordo le dices se oía que estaba bien gordo se escuchaba bien gordo el güey que me habló ¿cuál motel le dices? ¿estás marcando? ¿quién es? bueno ¿cómo? ¿está contigo ahora? no ¿por qué? ah pues porque la ando buscando mi hijo mamá que había salido contigo ¿ya? ¿necesitas algo? pues sí quería platicar con ella ay no ¿pero por qué o qué? ¿pasó algo? no 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 este entonces ¿tú la vas al ratito? este pues creo que sí ¿pero qué pasó? ¿todo bien? no pues necesito hablar con ella ¿le puedes decir cuando la ves que me marque? bueno ahorita le aviso órale gracias voy voy bueno eh hola ¿Gustavo? sí ¿está Dora contigo? no señora ¿no está? no o sea la vi hace rato pero tuve que regresar al trabajo ¿por qué? espérame está llamando por teléfono ¿pasó algo? espérame tantito ¿bueno? ¿bueno? hola hola espérame tantito ok ¿bueno? ¿y a dónde dejaste a Dora? es que hubo una bronca en el trabajo y tuve que regresar ¿y dónde dejaste a Dora? la dejé ahí en los Reyes pero ya iba de regreso no sé ¿pero pasó algo? ¿me regreso? ¿qué pasó? no pues no sé ¿y ya la hablaron o algo? ¿quiere que me regrese? no sé ahorita le hablo bueno pues avíseme algo porque cualquier cosa me puedo regresar de volada ándale bueno ¿todo bien? sí ¿segura? ajá ¿segura, segura? sí ahorita veo bueno entonces me avisa cualquier cosa señora ¿a quién le estaban marcando? le estaban marcando a ella ¿verdad? me marcó la hermana y luego la mamá ajá y ahorita le estaban marcando a la mamá pero no le dijeron nada oye ¿por qué esperabas pendejo? ¿qué querías que te dijera güey? es que nos están hablando que fue un motel con un negro llamado Clifford no mames antes se deben a su hija y a su hermana que a ti no seas mamón güey tú no harías lo mismo güey si estás con una negra en un motel güey y le llaman a tu mamá tu mamá no diría ah espérame mija ahorita ahorita lo soluciono le voy a hablar a la hermana ya chingue a su madre ya para acabar este pedo porque ya oye y si les marca encabronado a este güey ya me hablaron del motel ¿dónde están? ajá sí pero primero déjalo con ella y ya que le marque a este güey sí no de una vez es que yo amanecé la mamá que si no lo resolvían rápido ya le iba a hablar al esposo por eso por eso déjame presionar a la hermana y ya después no ya te valió verga ya ahorrate un paso ahorrate una llamada bueno buenas tardes señorito otra vez yo del motel en sí no me ha regresado la llamada buenas noches ¿me voy? no quien cuida hablo con el hermano con la mamá porque es que no me han regresado la llamada y yo necesito ya dejar este celular ¿hermana de quién? de Dora no aquí no hay ninguna Dora ya le hablé a Lourdes otra vez a tu mamá güey y yo así ¿no está mamá Dora? a ver pásame el nombre de tu hermano ya le ando cagando y hablando a Lourdes otra vez y yo le digo pásame mi mamá cabrón aquí no hay ninguna Dora ¿quién es la mamá diciendo vaya día hoy me hablaron tantos pendejos bueno ajá sí señorita usted es la hermana mire ya hablé también con su mamá porque afortunadamente pero no le hubiera marcado porque me la espanta no es que yo señora para mí es bien complicado la verdad es que usted no sabe aquí el gerente y el dueño son personas muy especiales si yo no entrego ese celular me meto en un problema y como yo le decía a su mami yo ya me voy en tres minutos entonces voy a tener que hablarle porque también tiene registrado el número de un tal bueno dice Gus esposo ajá y yo no sé si ese ha de ser el señor Clifford ¿no? no creo eh porque yo le acabo de marcar a él y dice que no sabe donde ¿cómo? sí yo lo marqué porque pensé que estaba con él pero dice que no ¿o sea el señor Clifford no es esposo? yo creo que no ¿cómo yo creo que no? o sea señorita mire ya se está haciendo mucho chisme yo tengo que entregar este celular y creo que como hombre lo que tengo que hacer es llamarle al esposo discúlpeme hasta luego buenas noches ya yo tú ya nada más ahorita le hablas a la hermana y le dices oye ¿qué pasó? me están hablando del motel en Sino ¿tú sabes algo nada más? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no ¿qué está pasando? y ya nos cajamos de risa ya 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 la última ya la última ya la última ya márcale a la hermana me acaban de hablar del hotel en Sino ¿qué está pasando? a la hermana la vas a marcar ¿no? o a la mamá a la hermana a la hermana no a la hermana porque ahorita ya amenazamos a tu hermana le colgamos a tu hermana bien culero ¿no viste? a la hermana tienes el de hermana yo creo que es lo justo es hablarle a les 45 si ya lo tienes no termina en eso no no eso así termina digo las relaciones las navidades cómodas dice la confianza entre familias pero no me dijeron nada dice oye ya me hablaron del motel sino tú que sabes nada más eso ¿quién es Clifford? ¿quién es Clifford? ¿quién es Clifford? a la mamá oiga ya me marcaron mejor tú marca que regresaste por el celular porque lo cagado es que ellas piensen que sí cacharon a tu esposa mejor lo dejamos así mejor lo dejamos así y el domingo van a ver pinches el domingo toca cena familiar van a ver pinches alcahuetas mejor lo dejamos así porque ya estoy dudando porque una vez se llamó un Clifford ahí a la casa no ya nada más háblale a la mamá hazme caso a ver el de la mamá el de la mamá ya lo tienes ahí guardado oye aquí el el es la mamá hola señora sí oiga recibe una llamada pero está medio extraña no sé qué pensar este ¿dónde dejaste esa dorada? ahí en los reyes pero no en la casa no 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 ¿en dónde? ¿en dónde dice Grecia? ahí en la subida para la salida no sé ahí por donde salchilanguito o sea tuve que rezar el trabajo de volada pero ya no supe pero es que la hubieras dejado aquí en la casa pues sí pero es que ahorita me están hablando que encontraron un celular y no sé ¿qué onda? pues sí también hablaron aquí ¿y qué onda? ¿eh? pero de un tal motel en sí ¿de un tal ajá pero no sé ¿dónde está ese hotel? pero de un tal Clifford no sé ¿qué onda señora? ¿eh? ¿de un tal Clifford ¿usted sabe algo? no 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 sé a mí no me llamaron y eso me dijeron lo mismo que a ti y yo pues yo sé que andaba contigo pues no sé pero siento que es como una traición ¿no? ¿es una qué? como traición o sea o sea no sé ni qué pensar es que no sabemos qué es ¿por qué la dejaste allá? ¿por qué no la dejas aquí en la casa? si sabes cómo es o sea sí pero no creo que sea justificación ¿no? no pero ¿por qué allá la dejaste? es lo que yo digo es que tuve que regresar al trabajo señor tengo ahorita un buen de trabajo pero ¿por qué no la dejas aquí en la casa? ¿me está engañando Dora? ¿eh? Dora me está engañando no sé no no es que está raro está llevada híjole ya no sé ni qué hacer señora ¿y qué hacemos? pues no sé vamos a encontrarla ¿no? pues sí ¿vienes para acá? pues es que ya no sé si tengo para qué regresar ahorita hay que ver Dora ¿dónde está? ¿no ha aparecido? no aquí no está en la casa pues es que sí ya con esto yo ya no tengo ganas ni siquiera de regresar no sé qué pensar señora pues yo tampoco bueno pues ahorita veo qué onda ahorita veo qué onda ¿vas a venir o qué? no creo no es que está raro está raro todo eso lo que tú también me estás diciendo pues es que está fuerte la situación ¿no? o sea ¿de dónde vienen esas costumbres? según tú estás en el trabajo están risa y risa la señora la señora ¿qué tal? buenas tardes buenas noches Marta, Emily, Aguilar ¿cómo está? habla habla el Rory somos somos del programa de comedia que vinieron a ver Dora está bien no se preocupe oiga pero pero si su hija no está cerca su hija Marlene no está cerca de usted déjenos acabar la broma le vamos a hablar a la Marlene ahorita le vamos a ay pues no no anden con esos pinches calados marcale a tu hermana y dile ya vine por mi celular le dices perdón no le vas a decir al Clifford que tengo marido marcale y dile oye tengo que hablarte de Clifford es que si conocieras a Clifford a tu hermana a tu hermana oye ya no te preocupes ya vine por el celular si pues llámale llámale ya ¿qué te dijo la señora? chinga tu madre me dijo pues no anden con esas pinches mamadas me dijo bueno Mar ¿qué pasó? oye ya vine a recoger el celular pero ya le hablaron a todo mundo ay nada más no le vayas a decir a Gus no pues ya le oigo a hablar a este señor ¿pero qué te dijeron? pues que como no había nadie que fuera ya mi mamá le hablaron a mi mamá estaba en Grecia me hablaron a mí y le iban a hablar a Gus no sé si le hayan hablado pero Gus está todo preocupado porque no sabe qué está pasando mira buena tarde no nos conocemos soy Clifford soy Clifford y si te no no quiero hablar contigo quiero hablar con mi hermana no escúchame tantito creo que es un momento es momento de que hablemos esto es importante yo no quiero arruinar un matrimonio a ver yo quiero hablar con mi hermana no quiero hablar contigo por favor ayúdame te lo estoy pidiendo de corazón de cristiano a cristiano por favor ayúdame sí por favor no hace eso no el amor no se juzga el amor no se juzga por favor ayúdanos ayúdanos mira yo soy muy no me da vergüenza no me da vergüenza llorar soy lo suficientemente hombre es porque soy negro es porque soy negro ya el aplauso para Marlene pinche pásamela 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 pinche Marlene alcahueta te cachamos Marlene estás así al aire en pur de patos y te cachamos viene alcahuetota ya colgó no pues siento que esta semana no te vas a hablar tanto por tu familia pero ¿dónde van a ver el aplauso por favor para Gus aguantaste como un campeón bueno lo hicieron como unos campeones de verdad felicidades beso de amor beso de que no existe Clifford tranquilo güey dale un beso eso a huevo el aplauso para los dos que lo hicieron increíble perdieron perdieron la relación ahí con sus hermanas y bueno como a ustedes les gusta la violencia como están esperando esto esta sección tan afamada de la de pur de patos tío rober tres comediantes esta noche y vamos a hacer recopilación de los datos para que se acuerden la argentina el gay el el policía el Clifford el Clifford y ya tenemos todo ¿no? y motel encino cámaras ahorita nos vemos con la logia prurú parará pero antes pásame el Erwin Erwin de una vez de volada con las fechas venga 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 ¿qué pasó? oye que vienes de con Clifford si está bien grande si ya vamos a decir así siempre fui a ver a Clifford como te gusta hueles a jabón chiquito fuiste a ver a Clifford bueno tenemos fechas todo este año que tenemos para empezar salida de pur de patos esto se estrenó en martes y este viernes tenemos el pur de patos fresa en Irapuato boletos en Arema el sábado siguiente o sea el día siguiente al pur de patos fresa festival de stand up en Azcapotzalco Macario Brujo Alexa Suart Ilish Flores El Oso Bipolar Dalia Castela El Pacas chingoncísimo Foro Cultura Foro Cultura Capotzalco Boletos en Boletia punto com desde 350 pesos y de ahí el domingo 19 tenemos pur de patos queretano así es queretano es a las 6 de la noche y es la venta de boletos a través de Arema está un poco pendejo déle chance y después el siguiente fin de semana el cojito y yo nos separamos por muchos kilómetros yo me voy el 25 sábado 25 a Delaware Delaware este en en la escondida la escondida ahí voy a estar en Delaware y el domingo 26 en Nueva York en el 345 Cantina dos funciones a las 6 y a las 8 ya quedan muy poquitos boletos Nueva York saludos a todos los agentes aduanales que reciben al tío Robert ya lo escuchó este obviamente voy sin paja este pero ese mismo fin de semana y además en ese martes inmediato después de el 24 él va a La Paz 24 La Paz 25 Los Cabos El Cojo Feliz haciendo su show nuevo la mejor pluma de México y vamos a tener una función especial en martes martes 21 de febrero porque como nos vamos a Argentina 5 y el 11 a Chile no va a haber pur de patos el 8 de marzo entonces el 21 de febrero va a ser otro pur de patos como va a ser en martes tenemos una sorpresa muy especial para ese martes entonces con el elenco si le vamos a trepar al elenco por si quieren venir el martes martes 21 de febrero y el 22 también hay pur de patos como todos martes y miércoles cámaras nos vemos en la logia buenas noches como están muchachos muchachas estaban preguntando si habían gays dijeron que ninguno yo ya conté 25 ahorita que me paré acá atrás exacto mana ya te vi ya te vi así empecé a ir gritando todos los putos shows como están no mamen el pinche roast que viene tenemos aquí campeones y subcampeones de roast en esta mesa que ahorita van a conocer ¿están listos? chingón primero reciban un fuerte aplauso para mí la subcampeona de temporada de gata de batos 2 aunque pues la campeona sin corona Alexa Suárez fuerte aplauso para ella eso mamacita ahora si te viniste bien vestida de suburbia bienvenida ahora quiero que reciban por favor a una persona que es como un alcatel porque no vale la pena regresar por ahí de medio de un sismo Quique Vázquez sigue una dama de la comedia que se hace llamar la diva guapa del stand up hoy no vino de guapa ni de diva ni de hacer comedia con ustedes Hugo Blanquet fuerte aplauso eso mamona no trajo el talento pero si llegó que bueno y pues ya saben quien sigue siguen estas personas primero una que parece G porque la confunden con J con ustedes Hugo el cojo feliz y el tío Robert fuerte aplauso para ellos chique chi 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 no vino Lalo Villar no se le va a extrañar pues porque verdad ya sabemos como entrevista como las patas están listos para empezar esto chingón déjenme ver quién sigue porque soy el peor host de la historia así por favor reciban con un fuerte aplauso a Ana aplauso culeros otra vez mírate hijos de su pinche madre aplaudan buenas noches buenas noches si me llamo Ana y supongo que causé algunas dudas que estoy dispuesto a resolver sí sí lo soy soy michoacano y también soy virgen sí güey pero pues tú me entiendes trae suéter color durazno esta combinación está rara de darse porque si eres de provincia fierro pues ya debiste haber cogido con alguna de tus primas o con un animal hay pruebas de que lo que digo es verdadero porque existen niños con deformidades niños con retraso y faunos porque que es un fauno sino el cruce entre una cabra y un oaxaqueño arrancamos yo considero que tu primer cerveza y tu primera vez son exactamente iguales porque ambas empiezan con tu tío ya pedo diciéndote ándele mijo chúpele desengrasa que no vengo diario las únicas personas a las que tengo confianza de prestarle cosas es a los bulímicos ellos siempre devuelven todo iba caminando por la calle cuando mis zapatos se desataron y ahora no los puedo controlar todo bonito había calentado mi comida en el microondas pero como le hice en cambio de horario la volví a sacar fría contraté televisión satelital solo puedo verla de noche con un telescopio ¿por qué no se rió el que trae suéter de durazno? yo mido el nivel de pobreza según la maña que tiene tu portón para abrirse los que se rieron de seguro hasta tienen su alambre para abrir por fuera son de los que viven del lado de la línea rosa que no han acabado de terminar la curiosidad hizo que Schrödinger matara o no al gato en la friqui plaza se rieron todos aquí aquí les va uno un poco más simple la Nutri leche es la Santa Clara de los que no alcanzaron liconza ahora si se rieron todos los que abren sus puertas con un alambre detesto que los niños arrastren los pies cuando no quieren caminar a mi camioneta pues sí güey ni modo que te hable con el gargajo en el hocico un niño con leucemia es como una estación de autobuses son terminales me metí en una página donde solo los gordos subimos fotos estando desnudos se llama elephants pura verga le serviría a Stevie Wonder arreglarse la vista se va a seguir viendo negro ríase señora él no habla español cuando recién llegué a esta ciudad decidí buscar empleo busqué empleo como taquillero del metro de la línea B ubican la línea B entendieron el alambre si lo ubican igual se las explico la línea B del metro es esta línea que pasa por puros lugares culeros acaba en Estado de México y sabes que es peligrosa cuando ves que sus colores son de uniforme de secundaria pública voy a la entrevista me dice el entrevistador buenos días yo le dije buenos días no tenía actitud para ser taquillero del metro después de eso terminé trabajando en atención al suicida no sé estaba bien las personas se sentían mejor con ellas mismas después de hablar conmigo me terminaron corriendo yo me fui a quejar a recursos humanos porque creí que estaba haciendo buen trabajo pero resulta que el objetivo de atención al suicida pues es evitar que las personas se suiciden no darles consejos de cómo hacerlo hace unos días se arrojó en huella las vías del metro de la línea B creo que hay ventajas creo que hay ventajas creo que hay ventajas de tener muñones en vez de manos puedes trabajar aplanando milanesas en el momento que gustes te puedes hacer tu salsa molcajeteada y en Halloween puedes disfrazarte de chica super poderosa fuerte aplauso para Ana muchachas y muchachos chiqui ¿cómo te imaginas una vagina? como una papaya pero con pelos ¿no? muy bien muy bien contestado ¿a qué te dedicas aparte de hacer comedia? o sea de algo tienes que comer ¿no? ¿a qué te dedicas? este mi papá me mantiene ¿a qué se dedica tu papá? él está en Estados Unidos saludos a la familia ¿no? más que nada hasta allá ¿qué hace tu papá allá? este si se puede decir es que no es este es que sí es complicado es algo difícil es oscuro ya bueno sí dilo este vende tupperware eso lo podría hacer aquí no seas payasa ¿qué estudiaste? ingeniería eléctrica es una buena carrera sobre todo como segunda opción ¿no? yo la tomaría como primera no te creas es una broma que tenemos aquí ¿qué te parece el público? este bonito me encanta entrevistar gente que no tiene respuesta me fascina le estamos dando mucho material a la mesa ¿ya están? ¿quién va a pasar a leer? con ustedes el cojo feliz muchachos y muchachos el show de Ana es como entrar al gimnasio hay que esperar años para ver el resultado Ana está tan pendejo que regresaría con Teresita ven por qué el aborto debe ser legal el cojo vino vestido de moriliana Ana no solo tiene el nombre sino también las chichis de mujer Ana habla como camina Quique tienen fotos de Clifford atentamente Nietzsche Hugo Blanquete el cojo y el químico Ana es michoacano y Nietzsche se comió toda la michoacana cada vez se ve más femenina Ana Julia no sabía que Hugo Blanquete era michoacano porque también coge con puro animal te equivocas Ana el cruce entre una cabra y un oaxaqueño es Quique Vázquez que gracioso es el hijo de Noronha cuantos cornudos se van a subir hoy es bien chistoso el señor que vende Hello Kitty en el metro la línea B pasa por la cara de Ana compren mi elefants atentamente Nietzsche tío Robert y lo gordo que nos cayó la familia de Dora al cojo feliz le gusta la línea B Ana parece el que te da el cuarto en el motel en Sino por fin conocimos a alguien más incogible que el Rory atentamente la Argentina para tener portón primero hay que tener casa Ana tu mamá solo debió tragárselos o sea estoy ya sin chiste nada más así si Ana está aquí quien está comentando las fotos de BTS en Instagram tus triglicéridos como tus zapatos están desatados hay que hacerle una broma a la mamá de Ana y decirle que es buen comediante Kike deja de traer a tus compañeros de rehabilitación un aplauso por favor para Ana que bonito les están listos para la siguiente comediante muchachos y muchachos si chingón con ustedes un fuerte aplauso buenas buenas noches como están yo estoy raro estoy chistoso hace poco perdí a mi papá o sea no así de un señor con chinitos y bigote regresa me lo responde a nombre de papá como pollito de colores mamó se murió son culeros a mi me dijeron aquí son culeros yo puedo hacer esto yo me acuerdo que le pedí un último consejo a mi papá y él me dijo siempre dedícate a hacer aquello que te haga feliz si me hice bien pendeja lo estoy logrando está horrible está horrible la verdad porque siento que es de los peores consejos que me ha dado en el mundo porque siento que es de esos consejos que te vienen en una saba amigas me entienden caballeros explico exacto cuando las mujeres estamos en nuestros días a veces procedemos a comprar toalla saba hubo alguien que se estaba desangrándola estaba pasando muy mal abrió su toalla saba y esa mierda solo decía ovulando alto y ya que pedo con saba wey si fuera un amigo es el peor consejo del mundo es como wey saba se murió mi papá no te preocupes amiga ponte tu saba limpiate todos los poros monta un caballo y es como que pedo wey ya estoy harta la verdad porque siento que mi papá me dio el peor consejo del mundo porque o sea no sé mi papá es como mi héroe verdadero y no me puedo enojar con él porque como mi película favorita es Hércules todos vimos Hércules aquí vieron como se convierte Hércules cuando se convierte en un héroe verdadero amarillo brillante cada vez más cerca del olimpo pues mi papá también porque se murió de hepatitis la gente amarilla confunde la neta amigos porque para empezar no sabes si estás en Ciudad de México o en Springfield no sabes si su fanatismo por el América ya llegó muy lejos no sabes si tomarle una foto ponerle en el grupo de las tías buenos días familia bendiciones está bien caro está muy caro ese pedo me acuerdo que cuando mi papá estaba en el hospital es algo bien caro empezamos nosotros a hacer gastos excesivos empezamos a recurrir a todas las tarjetas a mi mamá a mi papá a las recórcholis al final ya amigos fuera máscaras la verdad lo que es terminamos abusando un poquito más de las tarjetas de mi papá porque como dentro de poco se iba a cambiar de domicilio ay como le iban a cobrar por la ouija buenas tardes se encuentra el señor cerón no aquí no vive viste no vive está horrible güey está horrible porque fue un proceso bien difícil algo que pasó bien culero con mi jefe es que él falleció exactamente tres días antes que José José tú sabes lo difícil que es eso fue como perder dos papás al mismo tiempo para que me entiendas se muere Chayán yo ya estoy perdida güey yo seguí bien cerca de este pedo de José José y yo vi que le hicieron algo bien ñero el señor se muere lo cremaron dividen las cenizas a la mitad la mitad la dejan en México y la otra en Estados Unidos o sea aquí velaron a José y allá José y fue difícil fue difícil después de papá como saber qué iba a hacer empecé a entrar a una religión llevo más o menos unos seis años en una religión que se llama Crico no es cierto no cual Crico amiga esto es puro suadero y no es horrible la verdad es que es bien difícil ser bruja porque para los que no sepan qué es ser bruja básicamente es cuidar la naturaleza animalitos la marihuana sobre todo tenemos gente que fue a marihuana aquí yo personalmente prefiero la piedra o sea sí los cuarzos es difícil ser bruja porque hay muchas cosas que yo no puedo hacer desde que soy bruja por ejemplo yo ya no puedo bailar payaso de rodeo solo en mi casa porque se aparecen cosas chismes no le puedo contar un chisme a nadie no pues porque no voy a hacer que me vayan a quemar sí tarda es un gran chiste la verdad sexo oral yo no puedo hacer sexo oral a los vatos les da miedo así de ay lo chupó la bruja está bien feo güey está bien feo porque yo dije la gente me empezó a subestimar ¿sabes? o sea yo dije me voy a morir soltera porque la gente solo es que me empezó a bulear yo empecé a salir con un vato y me empezó como a descalificar de todas mis creencias y o sea se espantó bien fácil nada más porque en la primera cita le quise presentar a mi abuela por la ouija fue horrible güey fue horrible porque entonces empezó a burlar de mí ¿sabes? como y no puedo estar contigo porque siempre compras cuarzos no sirven para nada cuestan un chingo de dinero solo están de adorno yo así Jorge ¿cómo te atreves? coleccionas funcos y no puedo estar contigo porque crees en la astrología y yo Jorge Jorge ¿tú sigues creyendo que va a regresar Laura feliz todo pendejo? es difícil amigos fue difícil y yo dije ya pues ya me morí yo soltera por siempre pero amigos adivinen qué son mis amigas es una pijamada les estoy contando algo que me importa amigas adivinen qué ya tengo novio es santero auxilio estoy harta para los que no saben qué hacen los santeros básicamente manda cosas para obtener cosas un día se levantó un santero y dijo qué ganas de un Lamborghini cuatro pollos chingue su madre y es horrible güey es horrible porque estar con un santero es horrible todos los días comemos calda de gallina negra en la casa yo ya no quiero nunca hay huevos en la casa es que los de para una limpia mi amor ahí está el fabuloso déjame en paz ya hay muchas cosas que no podemos hacer por ejemplo juegos de cartas ya no se puede el otro día estábamos jugando uno le caché cuatro infidelidades así este más cuatro qué imbécil y entonces él me empezó a dar consejos que yo no le pedí y esto es completamente real amigos existe un kit anti diablo en qué consiste este kit sal, limón, ajo, perejil lo que les quiero decir amigos estamos a un pico de gallo de vencer al diablo todo bien con los ingredientes yo analicé todos los ingredientes y todo bien todos estamos bien pero qué pedo con el perejil qué hace ahí tú y sal de ahí esa no es tu familia me puse a investigar resulta que el perejil sirve para hacer exorcismos y me puse a investigar más y resulta que el perejil tiene propiedades abortivas una vez yo dije está en un show y una morra nada más al fondo nada más me gritó ¿qué? ¿cómo? ¡ay! y amigos yo pude leer en esa mirada yo pude ver en esos ojos de desesperación y frustración esa mirada de verga vente de las escaleras a lo pendejo muchísimas gracias yo soy Licerón hijita de mi vida el perejil es abortivo fíjate lo hubiera dicho a la mamá de Ana hace unos 20 años ¿a qué te dedicas actualmente Lisa? aparte de ser comedia bruja profesional bruja profesional y fíjate y pensar que en Estados Unidos tienen Scarlett Johansson y a otras tantas a la bruja Escarlata tienen varias actrices muy buenas ¿cómo aprendiste a ser bruja? tomando cursos de brujería si soy un pendejo ¿verdad? ya sé gracias gracias por evidenciarme con este público tan amable son bien lindos todos bien aplaudidores qué bonito está cuéntales quién es tu novio ay no Solín entonces ya está acompañadín ¿te crees? es una pendejada se equivocó de programa este pendejo siempre pasa siempre hay un pendejo muy bien ¿cuánto llevas haciendo estando? cuatro años ¿dónde compras las telas para tus vestidos? parisina telas junco muy bien también hay ofertas qué bonitas tus botitas qué padre son calcetines o botitas? calcetibota calcetibotas qué padre qué bonito ¿qué estudiaste Lisa antes de empezar en este mundo de la comedia? nada brujería la secundaria muy bien exactamente qué bonito ¿no? la secundaria abierta ¿cómo van muchachos? ¿se están escogiendo? ¿quién va a leer? ya estás listis recién ah no que me alargue ¿qué más quisiera yo? pero pues así me tocó pito de sangre te decía ¿has hecho brujerías con gallinas negras? no un día estuve a punto pero me arrepentí estaban muy caras sí son caras las gallinas negras muy bien pues el que te va a rostear fíjate que podrías hacer una brujería con él a ver si lo enderezas no estoy hablando de Hugo Blanquette esa ya está muy torcida estás listis ay es que se tarda perdón ojalá se apurara tanto como cuando nació a los cinco meses ¿listo? con ustedes Quique Vázquez ¿cómo está el marqueteatro? bueno empecemos con las hostilidades a Sabrinita cuando dijo que era bruja todos esperábamos que se fuera volando qué guapa se verme linda de joven Liz y Ana tienen en común que no tienen papá ni buenos chistes Liz Herón parece mesera de pozolería dice Laura Feliz que ni te topa ¿haces tarot Liz? ¿y no leíste en las cartas que ibas a valer verga? es bruja porque solo te la avientas bien pedo en Navidad mejora tu rutina de ejercicios ¿cómo son? ¿eres bruja? ¿nos ayudas con un pendejo que quiere volver con Teresita? se me hace que una bruja maldijo a la mamá de Kike durante el embarazo ¡oigan! ¿cómo son? le hizo un té de perejil decías cojo ¿ya empezaste la transición o por qué vienes de mushe? ¡ash! ya se nos metió una testigo de Jehová le gusta tanto Hércules que se disfrazó de uno de los ayudantes de Hades ¡qué graciosa es esa lavadora con funda! ya dejen de reírse ¡qué groseros! dice Clifford que no se arma un consejo Liz no digas que no tienes papá en frente del tío Robert ¿cuántas víboras se iban a subir hoy? si eres bruja aparece tú unos chistes ¿no? ¿en serio eres bruja profesional? nada más tiene mejor amarre solín bueno es que este sí me da pena ¿todo eso se come solín? no no en serio todo eso muchas gracias marqueteatro fuerte aplauso para Quique pero sobre todo para Lizeron fuerte aplauso así no iban los chistes todos los que eran misóginos son de ellos dos quiero verte sí sí luego que por qué Laura Feliz Ana te creas es cierto que basta vamos al Zambor muchachos ay qué ofensa más gratuita mandé ¿eh? ¿por qué? ay qué pendejo déjenla está en transición las hormonas son difíciles hay godines aquí esta noche ¿sí? ¿dónde están? levanten la mano o el gafet lo que tengan en la mano muy bien ¿tu amiga a qué te dedicas? diseñadora gráfica desempleada muy bien de este lado acá hay godines ¿a qué te dedicas amigo? abogado qué divertido qué bruto ¿hay más godines por ahí atrás? ¿sí? acá ¿a qué te dedicas tú amigo? abogado por eso no estás viendo que ya está repetido ¿para qué levantas la mano güey? ¿tú a qué te dedicas amiga? abogada también no mames qué divertidos son ¿hay alguien contento aquí en esta sala? ¿sí? ¿a qué te dedicas tú amigo? ya te pregunté ¿piloto? ah muy bien ¿para boiler o aviador? eres piloto muy bien qué bonito ¿dónde estudiaste? sí pero ¿en qué escuela güey? porque o sea ¿cómo se llama? alas de América fíjate yo pensé que era un antro gay en la zona rosa qué bonito ¿tú a qué te dedicas amigo? ¿mande? sí exacto más o menos ya vamos acercándonos al target ¿no? más o menos ¿qué estudiaste? ¿la tele abierta? ¿qué estudiaste? ¿mande? ¿en el poli? ¿a poco hay carrera electricista ahí? fíjate también en el Conalepa ¿qué gastas? muy bien ¿tú a qué te dedicas? tú el que volteó diseño gráfico ¿tú también? ay qué padre güey ¿y si trabajas? ¿en dónde trabajas? en una empresa me imagino ¿empresa que se dedica a la venta de papelería? qué padre ¿viste The Office? había gente así igual de rara que tú ¿tú a qué te dedicas amigo? yo soy psicólogo qué padre qué chinga nos estás metiendo a todos ¿verdad? ¿les gustan mucho los psicólogos? y eso que no lo han visto está guapo también es gay viene con su novia pero no le digan no es cierto es una broma ¿están listos para la última persona que va a hacer comedia aquí arriba? por favor reciban con un fuerte aplauso a alguien más que trajo Quique Vázquez también es del equipo Lisi con ustedes Tefo Coppola fuerte aplauso buenas noches es a presentar me llamo Tefano tengo 32 años voy a tratar de hablar despacio y articular bien porque soy una persona sorda así que si me entienden que es chingón y si no no es mi pedo así que ¿por qué te truchas? ¿por qué no voy a repetir? cuando yo nací mi mamá pensó que había nacido en perfectas condiciones hasta que ocho meses me estaba paseando en una carrera y el pinche perro me empezó a ladrar y mis primeras palabras fueron y mamá decía diosito mío te pedí un hijo gordito no sordito y yo ya te chingaste perra y a los 12 años me pararon me pusieron un imprante ¿qué es eso? lo cual me permite escuchar cuando quiero y cuando no el imprante tiene pedos y que se acaba la pila en cualquier momento así que por favor si se me acaba la pila ahorita yo les aviso y no están culeros si está temblando avísenme porque esto está de la verga para todos que corren de un lado para el otro lado y a qué pedo que está pasando ay ya sé el caballo dorado vámonos y no y otra vez del imprante que cuando se acaba la pila se prende un foco a ver si la ven no sé si la ven si la ven ay perdón no escucho y una vez y una vez estaba en el cine y estaba a la de mí había un niño y estaba en el cine disfrutando la película y se acababa la pila y empiezo a perpadear y me miraba todo asustado y traumado de no mamen qué pedo que tiene la cabeza y a puta madre ya saben qué hice para chincar a niño buenas noches ven con el futuro y saben que tus papás se van a divorciar y que te fuiste adoptado para la pincha película cabrón y niño así y cuando yo era pequeño mi mamá me ponía a ver películas de Disney para mí era muy difícil atender a la película porque no había sub título era imposible leer los labios a las caricaturas no tuve que crear mi propia historia en cada pincha película por ejemplo la película de la serenita cuando Ursula le quita la cola de pescado a Ariel y se quedó sordomuda yo dije venida al club maldita pescada mira así que esta película fue la de esta historia cuando yo la vi y me dije no mames yo nunca podré hacer un muñeco porque nunca voy a escuchar a Andy cuando venga y que imagínense yo si fuera un muñeco y hay que todos los cuquetes y viene Andy y todo el muñeco se muere y yo que pedo que esta pasando y Andy entra y yo no mames el muñeco de abuelito a la basura y ya cuando tenía 15 años me acuerdo que me metí a bañar me metí sin el aparato porque si no me electrocuto y me acuerdo que me prendí la televisión y apareció un canal de un informe educativo llamado Cinema Golden Choice así saben verdad puercas obviamente mi cuerpo empezó a recasionar y dije no mames que esta pasando y mi mamá entra a mi cuarto así ponte el aparato ven que me lo pongo y me di cuenta que el mute era yo que perroso y ahora con el tiempo ya las películas empiezan a tener subtítulos los cuales también he agradecido pero hay subtítulos bien pendejos y te la ponen conversación inaudible que poca madre o también ponen charra indistinta o peor aún ponen risas en español ay no mames o también ponen risas en chino y me imagino taca 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 no mames pendejos y ya pasa y ya pasa y también la terminé en terapia hay quien de ustedes va a terapia psicológica yo también terminé terapia porque fui a una reunión con mis amigos y todos mis amigos hablaban al mismo tiempo yo no entendía ni madres yo estaba así me retiro y si un amigo me dijo eres un pinche mamón eres un culero te vale madre lo que estamos diciendo yo no me vale madre lo que no les entiendo y así mi amigo me empezó a repetir toda la conversación palabra por palabra hasta que por fin la atendí y que efectivamente me vale madres también me frustra la persona que ya me conocen como mi familia y mis amigos mi caca que me manden audios a mi whatsapp y lo peor que yo le pongo no me mandan ese audio ah si es cierto y me mandan video hola que es yo o también la persona que me conoce por primera vez piensa que soy extranjera where are you from yo soy mexicano pero soy sordo no mames sabe hablar yo soy sordo pero no pendejo y soy wow es empacatado por tu historia ay no mames ni que fuera Beethoven aunque aparte de componer canciones también que pon que tufa lavadora refrigeradora y microondas porque sordo no oye pero bien que compone y hasta hay una de las razones por la cual también estoy en terapia que yo no sé en que comunidad pertenezco la comunidad de los heterosexuales y que pedo con los homofóbicos no entiendo porque dicen que perro asco cuando estamos hablando de las relaciones del mismo sexo yo digo cualquier hoyo es trinchera entonces me voy a la comunidad de los LGBT y me dice hey tefo no se dice ella se dice ella yo soy sordo soy ciego es ok más inclusivo no puedo ser y ya me voy con la comunidad de los sordomudos y los sordomudos me hacen eso y yo ¿qué? y me dice si no saben en cualquiera enseña no eres bienvenido y yo ah no perro pues ahí prefiero seguir siendo un mamón ni un culero porque toda la verga no sé todo critica y también hay otra cosa que compartir que mi mamá me dio desde pequeña muchísima ansiedad porque mi mamá literal me llevaba a un campo para poder descifrar el sonido de los animales me decía mi mamá oye hijo ese es tu pollito le dice pío pío y yo mamá no me enseñes a hablar como animal y me dice mamá repítelo pío pío y yo y mamá ¿por qué ladras? ¿por qué soy una perra? y ya y ya para cerrar eso quiero pedir un último pavor cuando yo me muera la que me lo quiero es que me dediquen un minuto de silencio muchísimas gracias eso mamona ¿qué tal güey? ¿cómo te sientes? bien 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 contento bien contento bien feliz los gays vamos a conquistar el mundo los gays vamos a conquistar el mundo los gays me lleva la verga estoy harto de la gente que no oye no no todo bien todo bien que qué bonito te salió que está muy padre todo sí está muy bonito ¿tú qué estudiaste Tefo? estudié marketing muy bien la carrera del futuro en 1985 qué bonito qué bonito ¿desde cuándo haces comedia? ya cumplí tres años cumples tres años y en qué orgía fue el accidente que te provocó lo del oído a tu mamá le dio sarampión a tu mamá le dio sarampión no entendiste nada de lo que dije ¿verdad? exactamente muy bien ya estoy acostumbrado hija no y luego imagínense oírlo pedo ya me ha tocado qué bárbaro cuando anda bien borracha hija estás contento de estar aquí por primera vez en Pur de Patos ¿qué te parece el público? la verdad muy increíble mucho la verdad buena energía más fuerte porque no se escucha eso ¿están listas allá en la mesa? sí ¿quién va a pasar a leer? ay hijo de su pinche madre qué riesgo preparen su celular no es cierto no graben con ustedes el tío Robert ya dejen de imitar a Tefo ahora me toca a mí leer los chistes soy un bobo Tefo habla como pensamos que hablaría aquí no mames qué gran sorpresa la voz de Tik Tok ¿quieres que me voltee para allá para que me vean? ¿está bien? ¿sí me oye? ¿sí? ¿sí? ¿no prefieres así? ¿así estoy bien? veas al público ¿no? ok también ustedes no mames reanse así ¿verdad que funciona así? sí, yo sé ¿tiene más cara de bruja Quique Vázquez que Liz? al chile sí al chile sí Tefo que he cagado que tus primeras palabras fueron las risas que hubo en el show de Licerón ¿qué pedo banda? ya se le bajó la pila a Siri esto es secreto entre ustedes y yo qué bendición para Tufo Tufo no es Tufo qué bendición para Téfono escucharse Nicho es como si Santa Claus tuviera un puesto en el chopo el otro día Tefo por salir a las carreras en vez de aparato se puso un imán de recuerdo de Cozumel no mames también póngale subtítulos al show de Tefo bueno ya qué pedo que se organice la pelea de Málidos tenemos una duda eres de palo y tienes orejas de pescado ya nomás te faltan las palabras necias ya tienes los oídos sordos sordo pero bien que le gusta la de un ojo ahora ahora en qué idioma pusieron el traductor de Google a Tefo le dicen el capitán de Bob Esponja no los escucho qué envidia yo también me hubiera quitado el aparato qué chido que Tefo no escuchó la rutina de Liz Tefo también es brujo porque se curó con un imán el cojo es como el Tefo porque le ponen el aparato en la oreja a Tefo su rumi le preguntó oye qué has escuchado del tío Robert Tefo ladies Angel del mal Tefo háblale bien de mí a tu rumi a ver puedes despedir este programa en lengua de señas no sabes lengua de señas no sabes lengua de señas o sea sordo y huevón él sí sabe él sí sabe no Quique sí sabe sí sabe pero bueno esto es que sí en lengua de señas o es cuánto te mide el pito es homónimo bueno pues eso fue todo de parte de Pur de Patos el aplauso para Tefo para Nicho Alexa Quique Vásquez y Hugo Blanquet grandes comediantes todos Ana que pasen también los de las bromas para Dora para Gus para allá Marco verdad Marco Camila Camila Argentina Tocaya de mi hija a ver venga pues entonces vámonos con la ruleta de la muerte ¿quién puede morir esta semana a Tío Robert quién puede no armarla aplauso también para Ana y Liz ¿dónde está Ana y Liz aquí ya está Ana ¿dónde está Ana? y Liz ¿dónde está Ana? vete Liz vete ¿qué no leíste las cartas que te íbamos a hablar? ah no es cierto ahora sí venga ¿quién puede morir esta semana? Esteban Juárez Esteban Juárez tal vez sea tu última semana bueno pues eso fue todo algún día le vamos a anotar a atinar perdón y entonces nos vemos la siguiente semana esto fue todo de parte de Pur de Patos gracias muchísimas muchísimas gracias sí que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga